Señoras y señores, buenas noches, gracias por venir, gracias por acompañarnos a esta exposición Azul Larimar, un homenaje a la piedra nacional de la República Dominicana y que ya no es tanto nacional porque también ha sido declarada por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad Única, Exclusiva de República Dominicana en Larimar. Líndame del cielo que hay en tu mirar, que se que en tus pupilas me quiero quedar y amanecer en ti Dibuja con tus besos mi felicidad y despertemos juntos al lado del mar En todos tus colores te voy a confesar Señoras y señores, ahora se dirige a todos ustedes Con las palabras centrales y la apertura formal de este evento El señor Wilkins, terreno presidente del municipio, profesor Daniel de Marche, todo el día Gracias El señor Wilkins, terreno presidente del municipio, profesor Daniel de Marche, todo el día de esta exposición El señor Pablo Barabuco, que siempre que yo me siento algo, él es uno de mis mejores cómplices y le agradezco mucho por eso El señor también me siento algo, él es uno de mis mejores cómplices y le agradezco mucho por eso Yo le digo, vamos a hacer tal cosa, tal exposición, todos se ponen a una, todo el equipo, vamos a hacer un cuadro Esta exposición se armó rápido, yo no pensé que era tan rápido, yo le digo, todo, hay 40 Y le mando listados por este artista dispuesto a esta exposición Y le agradezco esa actitud que tiene de los artistas de siempre hacer lo mejor, un buen trabajo Para que todo quede bien, también le agradezco el trabajo que está haciendo Déjame nadar, en tus ojos azules como lágrimas, lindame del cielo que hay en tu mirar Y acepta en tus pupilas, me quiero quedar y amanecer en ti Dibuja con tus besos mi felicidad y despertemos juntos al lado del mar En todos tus colores debo confesar, me enamoré de ti Morir, pasear cada rincón de mi universo y morir Amanecer de nuevo en tu cintura y vivir Y sus ojos azules como un lágrima y con agua bendita de tus lágrimas Mojar esta locura que no se jura, me enamoré de ti Dibuja con tus besos mi felicidad Y despertemos juntos al lado del mar, con todos tus colores debo confesar, me enamoré de ti Morir, pasear cada rincón de mi universo y morir Amanecer de nuevo en tu cintura y vivir Y amar, con tus ojos azules como un lágrima y con agua bendita de tus lágrimas Mojar esta locura que no se jura, me enamoré de ti Me enamoré de ti Y en tus ojos quiero vivir Me enamoré de ti Déjame quedarme en ti Me enamoré de ti ¡Gracias! ¡Gracias!